When, Jaco, Nelly Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, is it wrong? Jaco, Nelly Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, when you win, is it broken? Another one Jaco, Nelly Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, is it broken? Nelly Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, is it broken? Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, is it broken? Another one Jayco Nelly Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall You either stand, or you fall When you win You either stand, or you fall The Furtado Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, is it broken? Y que me muero por algún día verte regresar In the day, in the night Say it right, say it all Either got it, or you don't You either stand, or you fall When you win, is it broken?